Para tener algo super perla, quedo atenta mientras yo le voy a agregar el chocolate que estoy derritiendo acá mis coquitos Quedo atenta a lo que vas a hacer ahora A lo que voy a hacer Me traes con una sorpresa super Voy a salir volando Para que la arreglo Ahí va, vamos Gracias señores, la super heroína de las mañanas del 7 Quiero que me ponchen para que vean lo despeinado que queda, please El frix Bebo, enfocame, te lo pego Ay no, 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 con saliva no Tal vez yo no te voy a decir algo, es muy importante Esta capa Sí, por la matina Buenos días primero queridos compañeros Buenos días, claro, primero que nada Y lo que pasa es que estaba ahí, mantecosido va, mantecosido bien, le digo voy, no voy, que frío, que hace Y estaba tomando una decisión muy importante que lo voy a comentar acá al aire Opa, trascendental Sí He decidido que la capa ya no va a ser más esta Y me he conseguido una capa de tela polar Porque bueno, me dificulta un poco el tema del vuelo, pero al menos es más abrigada La capa de lana, puede ser también Sí, sí, una capa de plus, así que estoy abierta y si hay algún canje de telería Que me dé telería ¿Y qué, cómo es? ¿Cómo es? Una casa de tela Ah, bueno eso, una casa de tela Una casa de tela, que frío, ellos pasan más frío que yo si tienen una casa de tela No, porque explica también plus, polar y todo eso Bueno, ahora sí ¿Están bien ustedes? No, estoy muy bien ¿Usted está bien? ¿Quiero tomar agua? No, no, yo estoy muy bien Lo que pasa es que quiero decir algo ¿Usted está bien? Yo no, yo nunca estoy bien Ajá Yo siempre estoy increíblemente bien Me sucede que, bueno, nada, sigo aquí esperando el amor Pero mientras busco el amor Siguí esperando También sigo esperando No, perla, arriba, arriba, dale Dijo que el amor va a tocar tu puerta cuando menos lo esperes Ay, ojalá Sí, toquen la puerta pero no funciona el timbre, chicos Escuchen Buen dato Mientras yo estoy buscando Hay gente que está buscando también a sus amores Porque hoy venimos con dos noticias Que necesito que del otro lado tengan los ojos súper, pero súper abiertos Porque estamos buscando a dos animales, dos mascotas Dos animales de compañía que se han perdido por diferentes zonas Encima, mirá, me escribieron la semana pasada Y ayer les pregunté y tenía la esperanza que hayan aparecido Y me dicen, no, perla, todavía no Por eso vamos a hacer difusión Abrí grande los ojos Porque tal vez vos lo viste cerca de tu casa Vamos con la primera imagen Él es Apolo Miren lo que es ese gatito Me mostraron un montón de videos Le encanta comer melón Apolo está perdido Es un gato castrado de 5 años Y se perdió en la Avenida España A la altura del 2245 Ok Y se perdió el lunes 23 O sea, se lleva ahí un tiempo perdido Por favor Celeste, que es su dueña, está desesperada Ella lo aclara Dice, por favor, necesito toda la difusión posible para encontrarlo Porque es mi mejor amigo Y está con el corazón partido Necesita saber si está bien al menos Algún dato que lo hayan visto Pueden contactarse ahí al Instagram Celeste Guión bajo gordillo 267 O el de mi manager Arroba magu.terranova Así que porfa Muy atentos Apolo es un gato de 5 años Tiene unos ojos verdes increíbles Es muy lindo Y de verdad La zona más o menos de la sexta sección Por lo que decías España Por la sexta Por favor Presten atención Ojitos verdes Celeste de verdad está muy muy triste Lo está buscando desesperadamente Así que bueno Por favor Ahí ojos alerta Atento Por si encontramos a este gatito Atentos entonces vecinos de la ciudad de Mendoza Si, se llama Apolo Así que a buscar a Apolo Por favor Por ahí por la zona Y ahora les voy a mostrar a Capitán A Capitán también lo están buscando Desde hace varias semanas Su dueña se ha contactado conmigo Reiteradas veces Muy bello Él se perdió en la zona De Purísima y Roca Aproximadamente el 17 de mayo Y su dueña está desesperada Bueno El nombre de él es Capitán Tiene ojos claros Es marrón Es un perro mediano Es súper amoroso Así que tal vez Si lo has visto Se ha acercado hacia vos Por favor también El contacto Magu.terranova Mi representante Si se contacta con esta No se rían Me encanta Es la manager Es mi manager No, lo que sucede Es que por ahí La dueña de Apolo No ve muy tan seguido Sus redes Entonces Le escriben a mi manager Que va a estar ahí Más atenta Bien Perdón Perla Purísima y Roca Estaba buscando en la zona De Guaymallén Zonas cercanas Más o menos Del hospital Santa Isabel de Hungría Para que la gente Tenga en cuenta la zona Por si no ubica las calles Perfecto Bien Como se nota que Lucas Anda de patitas en la calle Lo maneja Es un GPS Así que bueno Atentos Ahí así Si ven a Capitán Lo abrazan fuerte Le dicen Capitán Quédate conmigo Hasta volver con tu familia Porque de verdad Hay una familia Que está buscándolo Desesperadamente Ya ha pasado un buen tiempo Que Capitán No ha vuelto a casa Así que Espero que Que esta difusión Ayude Para que él Pueda regresar Con su familia Que tanto lo ama Y lo está esperando A no perder las esperanzas Familia Nosotros vamos a seguir Ayudándolos Si Y ahora Ahora hay un perrito Que está buscando Una casa Y él es muy precioso Y yo pienso Digo Fue el cumpleaños de Lucas Que mejor Que regalarle Amor Si Que hermoso Necesita amor Necesita amor No pregunto No pregunto Lo pongo como en calidad De interrogante A ver Mauri Necesita amor Necesitas amor No Me sentí muy querido Por todos ustedes Los amigos Si pero yo hablo De otro tipo de amor Bueno Siempre es bienvenido Bueno Está bien A veces me da intriga Hablamos mucho De nuestra vida privada Hablamos clarita Hablamos de nuestra vida privada En tu auto Cuando volvemos Que nos charlamos Ni contemos lo que hablamos Lucas Porque No te conviene No nos conviene Porque yo puedo ir a dar una vuelta Con ustedes en el auto Si Un día te puede sumar Si O te podemos enseñar a manejar Cuando quieras Porque viste que estuvimos hablando De eso Si Yo no se manejar Y a mi me encantaría manejar Porque bueno Solo tengo carnet profesional De capa Pero me falta de auto Yo te enseño Yo me considero toretto En serio ¿Me enseñas a manejar? Sí ¿Compromiso? ¿Quieres ser mi Paul Walker? Uy pobre ¿Cómo estás? No No Porque va a tener El final Se me ha hablado Clarita Que patínico destino Bueno Bueno Puede ser otro De los personajes Rápido y Furioso Bueno La chica ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero sí Clarita Vos me vas a enseñar a manejar Yo voy a estar ahí contigo Y ahora Vamos a ver Este perrita más precioso Que está en adopción Mirá lo que es Benicio Lucas Se llama Benicio Él está buscando un hogar Es de color chocolate De tamaño Va a ser mediano Busca una casita ¿Qué necesitas Para poder tener Este Benicio precioso En tu casa? Necesitas por supuesto Poder mantenerlo Llevarlo al veterinario Tener un patio cerrado Para que no se vaya a escapar Y él está En la zona de ciudad Sería buenísimo Si alguien lo puede ir a buscar Pero ¿Qué te ofrezco yo? Vos te has enamorado Aquí de Benicio Y decís No tengo como ir a buscarlo Yo te lo llevo Hasta tu casa Volando Volando No bueno Le pones una mini capa Benicio Igual yo quiero decir Benicio no tendrá capa Pero miren la facha De la campera Campera animal pre Cachadísimo Benicio Es una cosa de locos Ese Benicio Y les voy a contar Que Benicio apareció Junto con su hermano Que se llamaba Se llama Balto Y aparecieron los dos En una cajita Tenían muchísimo frío Y por suerte Estuvieron ahí Al rescate El grupo de perritos De los caniles Mendoza Que le dieron un hogar Y ahora bueno Estamos buscando Una adopción responsable Para Benicio Acuérdate Si te gustó Benicio Lo querés que forme parte De tu familia Podés contactarte Por Instagram A perritos De los caniles Mendoza O también me escribís Chicos yo quiero Que sepan algo Estoy aburrida No me escribe nadie Así que escribanme Por Instagram Un perrito Por otro motivo Por lo que quieran Mándenme mensajes Por favor Si a mi por ahí Me ponen Un café No una charla ¿Quieren que volvamos Al tema del amor? No 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 Porque te veo entusiasmado Con salir a tomar un café Y lo que quieran A vos también A ver A mi me ha pasado Algo muy gracioso Que el otro día Me escribieron Desde Malargue Y me pusieron Ay Perla Que graciosa sos Te vemos siempre No queda muy lejos La casa de Ahora es como 5 grados Bajo cero en Malargue Si no era con un interés Era alguien buena onda Ah ok Entonces yo le puse Ay que lindo Muchas gracias Y me contestó Ay Perla No me imaginé Que me ibas a contestar ¿Qué? Que sos muy conocida Pero chicos Si no hablo con nadie Mándenme mensajes Estoy toda la tarde sola Esperando que sea mejor De mañana al otro día Por favor Escriban Cuando quieran Yo puedo hacer Como de doctor amor A ver Y planteamos un consultorio Acá Un living Un segmento No te digo terapia de pareja Porque ustedes no lo son Pero terapia de amigos Terapia grupal Referida a temas del corazón Me parece bien Para ni quieran Claro obvio Si si cuando quieran Si yo hago de intermediaria Si yo quiero hablar Bueno pero podemos ir triangulando ¿Qué pasa? No no se falta ¿Qué pasa? Cuando Porque a mi mi gente Que me conoce Dice que yo soy Muy intensa Es verdad No se equivocan No se equivocan tus amigos Es como que Que dicen Yo conozco a alguien Y le digo Hola ¿Quieres ir a tomar algo? Y me dice Bueno cuando Cuando quieras Y pero cuando podes Ahora o no ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Querés que vamos a tomar algo? ¿Querés que vamos? Pero así vos encarás Así sí Es como un poco Abasatante Si yo tengo que esperar Que alguien me encare mi vida No voy ni a la esquina Igual me gustan las mujeres Que van de frente Pero bueno El problema es que Después no me responden más Bueno hay que seguir existiendo Pero bueno Mañana te vamos a buscar Algún candidato Bueno Mañana vamos a buscar Algún candidato Mañana en la fiesta Puede aparecer el amor Ay chicos Dejen de prometer Cosas que no me pueden dar Miren Están como locos Prometiendo Vamos a buscar Ahí está ahora